Presentamos, entrevista. Saludamos a esta hora al abogado Juan José Hidalgo que está con nosotros. Buenas noches, abogado, ¿cómo le va? Buenas noches, Javier. Un saludo para todos los radioescuchas y todas las personas que están conectadas a esta prestigiosa radio. Bienvenido. Primero quisiéramos, o sea, la pregunta de Cajón es fundamental. ¿Qué es lo que se debe hacer ante la crisis carcelaria que vive el Ecuador? La respuesta es simple, ¿qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es responder con violencia, a violencia, y dejar de estar metiendo gente en la cárcel como que si eso fuera una lata donde se apiña gente y no se les entrega recursos. Tercero, hay que darle recursos a la penitenciaría si es que la política va a hacer mantener esa gran cantidad de presos. Y cuarto, digamos, hay que tener mucho cuidado cuando se amenaza con violencia contra las organizaciones criminales, porque estas amenazas usualmente no se las toma a la ligera y ellos tienen una capacidad de respuesta muy rápida. Es decir, ¿estamos hablando de una sobrepoblación carcelaria? Claro, hay 40.000 presos. Siquiera hay 10.000 o 15.000, si no es el 30% de la cantidad de presos que no deberían estar allí. O sea, no se puede. Es decir, ¿cómo pretende usted que el preso respete las leyes si el Estado no las respeta? Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros los ciudadanos exigimos presos, 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 presos e impresos y al final del día esta es la consecuencia. ¿Y entonces pasa por alguna reforma de alguna normativa? Yo creo que no hay que ir a reformar, simplemente primero aplicar la ley, es decir, dictar la prisión preventiva cuando realmente sea necesaria y segundo, aplicar penas que no sean tan largas porque el Estado ecuatoriano tampoco tiene recursos para mantener a sus presos. Es que no los tiene. Vivimos en un populismo y un discurso punitivo que le está haciendo mucho daño al país. ¿Pero estas penas muy largas se refiere a qué? Porque hay delitos que sí requieren penas muy largas, pues, abogado. Pero por supuesto, pero yo le hago a usted una pregunta. Por favor. Si usted mañana coge un consumidor de H y le dicta una prisión preventiva, ¿es necesario dictarle una prisión preventiva al consumidor de H? Bueno, casos como esos, ¿no? En realidad. Pero es que la cárcel está llena de casos de esos. Pero entonces ese abuso de esa facultad que le da la norma a la autoridad para dictar prisión preventiva en casos determinados. Es que la prisión preventiva no es automática. El juez tiene que determinar si el individuo por 15 centavos de droga se va o no se va a presentar al proceso o va a generar un obstáculo para la justicia. Realmente es cuestión de aplicar la ley. La ley existe. Segundo, deberían de aplicar los beneficios al preso que ya cumplió el 60% de la condena en donde se puede aplicar ese beneficio. Pero la gente que está detenida, ya de por sí que está detenida, tiene que estarle robando la justicia para que haga su trabajo. Los jueces no hacen su trabajo. ¿Y aplicar ese beneficio cree usted que se lo merece un preso que no ha sido o no ha tenido la rehabilitación necesaria? ¿Y qué prefiere entonces torturarlos? ¿Y qué prefiere que salga a asesinar o delinquir en las urbes? Perdón. ¿Y qué prefiere que salga a seguir delinquiendo en las urbes? Pero es que le pregunto, yo le hago a usted la pregunta. ¿Las cárceles están sirviendo para rehabilitar? Bueno, pero ¿y entonces qué hacemos con los delincuentes que están dedicados a robar y a matar? Que cumplan su condena y que se puedan beneficiar en este caso de la condena. Porque si, por ejemplo, cuando hay reducción de pena, no son por delitos graves, porque en ese tipo de delitos no hay reducción de pena. Si no hay delitos menos graves, como un hurto, como un robo donde no hay heridos, quizás una tenencia pequeña de droga. Es decir, existe, pero si fueran delitos graves como narcotráfico mayor, trata de personas, o trata de blanco, o violación, o asesinato, ahí no hay rebaja de pena. Ya, ok. Esa gente se quiere evitar de eso. Pero lo ocurrido en los últimos meses en las cárceles de nuestro país, no son por delitos menores esos delincuentes, son realmente verdaderas bandas que están incrustadas en las diferentes cárceles del país. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que esto era algo previsible, si usted toma en cuenta lo que pasa en la región. Si en la región usted veía que esto estaba ocurriendo, en Perú, Chile, Colombia, perdón, Perú, Colombia, Centroamérica, México, era previsible, porque las bandas delictivas tienden a expanderse, era previsible que lo que pasa en la cárcel y lo que pasa a nivel delincuencial y de violencia en el Ecuador, pudo haber tenido un plan criminológico que se pudo haber aplicado a tiempo. Entonces, ¿el tema pasa por ejercer un mejor control en las ciudades, en las urbes de nuestro país, para evitar que ingrese el narcotráfico, la narcodelincuencia? Pero es que es algo que si el Estado puede asegurarnos la libertad por medio de la seguridad para que sirva el Estado. Por supuesto, tenemos que hacer un mea culpa y tanto la policía como la justicia, la fiscalía, darse cuenta que lo que estamos haciendo para combatir a las bandas delictivas, incluidos a los corruptos, no está dando resultado. No está dando resultado y está generando mayor violencia. Y hoy, ¿qué hacemos con la situación carcelaria donde muertos y heridos, violaciones se dan en los centros penitenciarios? Bueno, yo escuché hace un rato un experto internacional, me parece que un Estado de sección podía ser coger a los líderes de la banda, sacarlos y meterlos en los cuarteles. ¿Y esa sería la solución? En aislamiento completo. ¿Por algún tiempo o para...? Está ahorita en la sección y puedo hacerlo. Claro. No andan dando vueltas con un carrito por el perímetro de la cárcel, sino ir a los líderes, cogerlos y a uno llevarlo a la base naval, el otro llevarlo a TAURA, el otro llevarlo a... porque hay ERTN también, que es mejor jugar que un cuartel va a tener un preso peligroso, así que podamos hacer algo. Pero el problema surge por la pregunta que uno se puede hacer como ciudadano común, ¿quién maneja realmente las cárceles cuando entran fusiles, pistolas, granadas, droga? O sea, ¿qué hacemos ahí en ese caso? A ver, les explico. Es que no solamente ingresan a las cárceles. Mire, hoy día me acabo de dar cuenta que en España los narcotraficantes han mandado a construir un dron que carga 150 kilos de droga y lo pasan por... como avioneta. Es decir, la delincuencia organizada tiene mejores recursos y mejores conexiones y mejores tiempos de respuesta que el Estado ecuatoriano. Por eso es que esto no es una cuestión de resolver ahorita. Si no hacemos un trabajo de inteligencia y un trabajo de reforma legal, la cosa no se va a poner mejor, se va a poner peor. Bueno, esa es la pregunta. Si usted pregunta cómo lo ingresan, probablemente hay corrupción, por supuesto, hay una corrupción. En todos lados. Yo lo hubiera hecho... Pero del delincuente, pues no espere que no lo haga. Es un delincuente. Un tipo sentenciado porque no lo ame. Pero la corrupción de las autoridades es la que asusta. Y entonces yo... Sí, le escucho. Sí, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. O sea, que tenga una buena noche. Gracias. Gracias, el abogado Juan José Hidalgo. Hacemos aquí la pausa. Ya regresamos.